Bueno, yo entiendo que no, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista me parece que ya todo lo que ha pasado esta semana me parece que a mí, como ciudadano y como español, me avergüenza profundamente todas las detenciones que ha habido, creo que se está empezando todo a enmarcar de una forma, en un episodio ya muy farragoso, ¿no? Y desde luego, bueno, si hubiera cualquier tipo de proceso me parece que ya entraríamos, ya no es que seríamos noticia en la BBC que la hacemos hoy, sino que ya seremos portada en todo el mundo, no empiece a vivirlo eso. Abans em deies que te habían arrestat per haber expresado la teua opinión per haber dicho que tú, dentro de l'exercic, no intervindries en operación militar a Cataluña. Especialmente no, y esto ya demuestra el bajo nivel democrático, ¿no? Porque creo que esto debería haber sido compartido por todos los militares y lejos de no compartirlo me arrestaron 60 días. Es decir, yo perdí 60 días de mi libertad, 60 días de mi vida por decir que yo no intervendría militarmente en Cataluña. Si esto lo hubiera dicho un militar británico, pues, se habría marcado dentro la normalidad. Esto ya demuestra que no hay normalidad. ¿Y ya ves militar? ¿Soy a Bersinink, como tú? Bueno, ya no soy un militar, pero estoy en proceso. Ahora mismo estamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y todavía tengo una causa en el Tribunal Supremo que se tiene que resolver el día 3 de octubre y veremos a ver lo que sucede, pero bueno, no hay mucha esperanza porque en España no hay mucha justicia, ¿no? No hay nada más que ver cómo estamos los denunciantes de corrupción, ¿no? En este caso, enviar a la policía es una buena solución, ¿crees? Bueno, a ver, es la única que hay cuando quieres emplear la fuerza, porque nos hemos dado cuenta de que nuestro gobierno, en lugar de negociar, en lugar de hablar, lo único que sabe es emplear la fuerza, ¿no? De hecho, no solo es que sea lo único que sepa, sino que yo creo que es que les interesa. Entonces, los militares no pueden ser utilizados en Cataluña, y esto hay que contarlo, porque como hay tal cantidad de oficiales, es todo tan ridículo, solo hay 41.000 soldados. Entonces, si hubiéramos hecho un despliegue de 14.000 efectivos, bueno, pues nos hubiéramos quedado sin soldados para defender el resto de España. No, habría sido absolutamente ridículo. ¿Para tú qué es la patria? La patria, pues, es un concepto muy complejo, ¿no? Y lo que es ser patriota es un concepto muy complejo, ¿no? Se supone que yo soy un traidor a la patria, visto esto a ojos de muchas personas de Castilla, pero, bueno, yo es que me considero profundamente demócrata, ¿no? Entonces, para mí la patria es la ciudadanía, ¿no? Y por eso yo, por ejemplo, en este proceso entiendo que la única solución, además ya, visto desde un punto de vista práctico, pues es que la gente vote, que la gente se exprese, que digan lo que quieran, y a partir de ahí, bueno, pues son los políticos los que tienen que solucionar. Porque yo tengo que decir que aquí hay guardias civiles que están haciendo un trabajo extraordinario desde hace mucho tiempo, y todo este proceso lo único que hace es, de nuevo, volver a demonizar su imagen, a que se vean en situaciones que no quieren verse, que son terriblemente complejas. Yo creo que se está haciendo un uso, pues, casi ilegítimo de la Guardia Civil, en un sentido moral, ¿no? Porque no se lo merecen. ¿Tú te escuchas? Sí, 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 yo tengo contacto. ¿Qué te igual? Y pues hay muchas personas que lo están pasando mal, ¿no? Porque todo esto les parece que es absurdo, ¿no? Ellos tienen que estar detrás de delincuentes, ¿no? Presiguiendo a la ciudadanía. Esto nos recuerda a tiempos muy antiguos. Por otro lado, en España lo que hay también mucho es esa percepción de... Catalán es un personaje absolutamente engañado, adoctrinado, que realmente no piensa por sí mismo que no es autónomo, pero nosotros los españoles somos personas terriblemente críticas, autónomas, cultas. Llegó Belén Esteban, vemos Sába Medelux y por eso somos personas con una gran formación. Creo que es muy ridículo, ¿no? A mí me gustaría llegar a la moderación e intentar explicarle a muchas personas en el resto de España que hay cosas que nos están haciendo bien, ¿no?